Por una noche tuve el mundo a mis pies Luego desperté y no lo soñé Hago mil preguntas y no sé responder Pero tu aroma sigue en mi piel Y cuando tú te alejas Me parece oír tu voz Y si no estás conmigo Me falta la respiración Y entre sombras te alejas Dejando tu labial Apoyado sobre mi mesa Para que te pueda yo extrañar Me amas y me dejas Tu aroma y tu labial Y entre sombras te alejas Y te empiezo yo a extrañar Cuarteto del go Vamos Así Cuarteteando Por una noche tuve el mundo a mis pies Luego desperté y no lo soñé Hago mil preguntas y no sé responder Pero tu aroma sigue en mi piel Y cuando tú te alejas Me parece oír tu voz Y si no estás conmigo Me falta la respiración Y entre sombras te alejas Y entre sombras te alejas Dejando tu labial Apoyado sobre mi mesa Para que te pueda yo extrañar Gonzalo Jara Gonzalo Jara Gonzalo Jara Gonzalo Jara Gonzalo Jara Gracias por ver el video.